¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Hola delicios! ¡Yo soy África! ¡Y yo soy Mosi! ¡Bien! ¡No nos hemos olvidado de ustedes! ¡Y esto es Con África y Mosi! Estamos en Barbadillo del Pez o Val del Pez y vamos a la ermita de San Quirico y Santa Julita. ¡San Quirico y Santa Julita! ¡Ay Dios! Justo empezamos a grabar. Salimos de aquí, del pueblo y empezamos. ¡Empezamos! ¡Miren qué bonito! ¡Qué detalles! ¡Qué casitas! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ah sí! ¡Miren qué casitas más bonitas! ¡Qué bonitas! Y miren, este es el paseíto. Nada, yo me imagino que en una horita ya estamos allí. ¡Sí! Y a ver el roble borracho. Eso. Que según cuenta la leyenda le llamaron así porque todos se iban a despedir. Era un antiguo camino que había y iban con una bota de vino y se aborrechaban. Era la excusa para beber. Sí. Y aquí vamos con unos amigos que no quieren salir, que son tímidos, pero bueno. Un día muy agradable para pasear. ¡Sí! ¡Afri! ¡Afri! Parece que se le comieron la lengua a los ratones. ¿Ya dejaba mi sola en el plano? Bueno, pues aquí estamos en el paseo. Miren qué vistas. Miren las antiguas casas. Hay algunas desruidas, pero la verdad que está muy bien el pueblo. Tiene muchos recovecos y muchos paseos con ríos. Muy agradable. No son grandes cuestas. Mirad, aquí se ve el pueblo desde arriba. Es muy bonito. Mirad ya el otoño, los árboles. Es que precioso. Y... Pues... Ahí está el busquilla. Bueno, pues luego le seguimos enseñando el camino. Eso es. Desde aquí... Ya se puede ver en su totalidad el pueblo y varios caminos que hay. Así ese camino fuimos ayer. Un coche. Seguimos subiendo... Hacia el camino de la ermita. Hacia el camino de la ermita. Y el roble borracho. Miren las vistas, miren. Y el roble borracho. Que no es que beba el roble, eh. Ya lo he explicado antes. Y cogemos un buen plano. Aquí tenemos un espectador. Pero aquí es que lo que está cansado. Alá. Y agustiarte. Pues aquí hay un arroyo súper bonito. Que el agua... Que ha llovido. Que ha llovido. Sí, que ha llovido. Exacto. Miren. Ya brota el agua. Menos mal, eh. Y esto... Sequía no hay en este momento. En este momento. Pues... Tanto que no quieren vender la moto, de que no hay, de que... Mira. Esto es solo de la lluvia. Sí. Y así está todo. De bonito y colorido. Sí. Y bonito. Ya queda menos, eh. Ya enseguida estamos en... Eso. Ya hemos hecho más de medio para mí, ¿no? Y con actitud... Positiva, positiva. Vamos, Agustín. Seracín. Seracín. Un antiguo pueblo. ¿Era la chitia donde estaba Seracín? Sí. Era un antiguo pueblo que solo queda esto, eh. Sí. Porque se extinguió... Bueno, no se sabe lo que pasó. Desapareció. Aquí marca el año. A ver si lo acercamos. Sí. No sé si lo pondrán a distinguir. Año 1448. Exacto. Pues aquí, toda esta zona, se supone este llano que ahí estaba el pueblo. Exacto. Bueno, antes se venían aquí, pues... O se incendiaban, o se deslumbaban, o la gente lo abandonaba sin más y se caían. Es aquí. Pues eso. Quedan unas piedritas de lo que era el pueblo. Hemos llegado a Santa Julita. Es la ermita de Santa Julita. La ermita de Santa Julita. Ya la pueden ver ahí a lo lejos. Aquí entramos el camino. Y aquí hay un cruce, que como pueden ver, hay una cruz antigüísima, súper chula. Vamos a grabar bien esto. Ya tiene siglos esto, eh. Eh, qué chulo. De los templarios, eh. Hay otras estelas. Sí. Son parte de estelas antiguas. Una cruz templaria. Venga, ponte. Ya estamos subiendo. La ermita. Miren qué vistas. Miren qué chulada. de paisaje la misma de Santa Julita ya hemos llegado hola ya hemos llegado final del trayecto bueno luego habrá que ver el roble de borracho mira que chulo estamos como en el pico de la montaña y ahí se ven todos los picos en captura montañas de Burgos mira que chula la ermita super antigua mira que puertas aquí no se podrá entrar no, no se puede entrar y los capiteles tallados mira que bonitos son caras super antiguas esto es románico esto es del siglo XI el 400 antes de 1400 antes de 1400 antes de 1400 no, la ventanita si la verdad es que hay pocas construcciones así mira ven 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 te voy a darse en el sitio pues yo sigo investigando por aquí pues yo sigo investigando por aquí se ven restos piedras seguro que eran bancos otras casitas o otras casetas casetas para el ganado vamos a ver allí ven que belleza mi contraste de colores además una tranquilidad guau ven que pedazos de piedras esto es un solsticial si algo de es un solsticial mira están marcadas con cuatro piedras las cuatro puntos carlinados y aquí en este punto que está en centro te cargas bien si es como hace como especie de un redondel si de piedra pues estas piedras tendrán una antigüedad también mira el busqui también cogiendo energía estos son muy listos ya bueno ya estamos ya estamos ya estamos regresando ya se acabó el camino si y bueno bueno aquí ya se ve eh pensí que ya y bueno chicas y chicas no olviden y bueno chicos y chicas no olviden de darle like suscribiros y darle a la campanita chao la campanita eh la campanita si no lo grabamos más chao